El banco, ¿qué tipo de banco? ¿Un banco financiero? Un banco de sentarse. Aquí en Galicia. Venga, ya que estamos aquí hemos decís que sí, venga, aquí. No me digas dónde, aquí. En Finisterra hemos visto bancos preciosos y nos hemos sentado en bancos preciosos. He hecho Green Goods en el Callejón Diagón, pero es que eso es demasiado friki para que lo saques por la tele. En la Mariña Lucense, que hemos estado en la Mariña y sabíamos que estaba por ahí. Habrá que buscarlo en Google para ir. Está en Lugo, ¿no? La Marina Lucense está en Lugo. Estuvimos cerca de Foz, de Foz. Eso sí, llovía muchísimo. Oye, ¿y por qué me miras tú a mí? ¡Díselo a ellos! No, no sé, no te puedo decir, ¿no? Vamos, creo que no vamos a pasar el examen para nada. Los ciclistas tampoco lo han pasado. Otra es más fácil, tiene que ser una muy fácil. ¿Cómo se llega, por ejemplo, hasta aquí desde Córdoba? ¿Y eso si te lo contestamos? Ah... Ay, no, Dios mío, no, no. Para que ni más, ¿no? Ni idea. Es que no voy a decir ni Santiago por no arriesgarme, es que ni idea, ni idea. Estas preguntas son trampas. Esto es peor que el bachillerato. Es que lo hemos visto en muchas partes de Galicia. Creemos que así no. Al menos sé que ha fundado más cosas últimamente, por la Caeribas. Lo siento, pero estoy pez totalmente. Sí, sí. No, no, no tengo ni idea. Un dudo entre vándalos, salanos, visigodos... Es que lo acabo de estudiar, joder. Acabo de estudiar algo de eso. Me suena algo de eso de Gaetia, que se llamaba. Y sé que al final lo terminan conquistando los godos, por los visigodos. Galicia no sé quién lo fundó. No lo fundó nadie. Muy bien. Eso ya está. Bueno, he pasado una. Joder, es con la chiquita, ¿eh? Como todos los gallegos hay así, la llevamos clara. California está en Estados Unidos. Gali, Gali, Gali. Oh, Gali, Gali. Gali, Gali. Gali, Gali. No. ¿Dónde hay olas? Gali, Gali, Gali. Es que no tengo ni idea. Pues no lo sé. Gali, Gali, Gali. Es que, efectivamente, si me dices Gali, te voy a decir Estados Unidos, prácticamente. ¿Verdad? A mí es que me suena también zona de costa. Sí, yo lo he visto en una camiseta. Yo lo he visto en una camiseta que alguien lo llevaba durante el camino. He visto a alguien que llevaba a alguien que ponía Gali. Está claro que de Galicia no somos. No, no, no. Ni idea. No lo sé. Abajo. No sabe y no contesta. Imagino que en el sur de Galicia, ¿no? Porque Gali es por el tema del calor y todo este tipo de cosas. ¿Qué país? ¿Con este? Pues... con Castilla y León. Con País. Con Castilla y León. ¿Con qué país? Y con País. Con Portugal. Con Portugal. Con Portugal. Bueno, sí. Con Portugal, claro. ¿Solo? ¿Con Portugal? Y con España. Si Galicia fuera independiente sería con España. Bueno, pero no hace frontera, está dentro de España. Ya con pueblos y todo eso, ya ahí me pierdo, vamos. Joder, hija mía, ¿eh? Y de camino no nos preguntáis nada de camino porque es lo que a nosotros nos ha costado más hacer el camino. Es que Colón no se sabe. Colón se dice de tantos sitios. Esto tiene trampa. Fidel Castro seguro que tiene. Yo creo que Bolívar es el que no, pero no tengo ni idea. Bolívar era descendiente... Claro, era criollo, pero a saber de qué región de España eran los antepasados suyos. Cristóbal Colón y la segunda que has dicho, Fidel Castro. Simón Bolívar... no lo sé. No te puedo decir. Ni idea. Yo voy a decir Castro, que es el que más lejos me suena. ¿A qué va a ser Hernán? ¿Sabes que es el que no suena de aquí de España? No he encontrado. Acabado porque es extremeño. Seguro que no. Seguro que no. Seguro que no. Ni de coña, vamos. Y el de Venezuela tampoco. Y ahora me dices tú que sí. ¿Qué son? Fidel Castro sí que era gallego. Ah, bueno. Tenía familia gallega, es verdad. ¿Sí? ¿Que del Castro tenía familia gallega? No tenemos ni idea. Cuando hablemos con Fidel, si es que hablamos con él, se lo diremos. ¿La ascendencia gallega y estás liando todo lo que estás liando? ¡Por Dios! Cristóbal Colón, que es italiano. A ver, dínoslo ya, por favor. Sí, claro. El Colón he escuchado, viviendo en Cataluña, escucho también que era catalán. No, no era gallego. Cristóbal Colón es de... No diría que era gallego. No, no, no. Cristóbal Colón es de Italia. ¿Que no? ¿Que no era gallego? ¿Cómo iba a ser gallego? No me digas que era gallego también. No era gallego, eso seguro. Porque el cámara ya se está viendo mucho, ¿eh? ¿Que se le está viendo? Que Cristóbal Colón era de Pontevedra, de pollo. No lo creemos, no lo creemos. Que la primera isla que le llamó San Juan, que es la española, se lo puso porque él era de San Juan, de pollo. Yo no, yo discrepo. Es Genovés. Ya ha salido el tonito en gallego, ¿eh? Ya se lo ha pegado. Pero no, pero no era gallego tampoco. ¿Cómo va a salir de aquí? ¿Por qué no salió de aquí? ¿Por qué no salió de aquí? ¿Por qué no salió de aquí? No, yo no. A mí me da igual. ¿Es gallego o no es gallego? Qué difíciles nos lo ponen, ¿eh? Después de tantos kilómetros que hemos andado, esto es depresivo. Se nos ha quedado el cerebro así de pequeño. Tenemos mucha musculatura en las piernas, pero la cabeza se nos ha quedado vacía. No, contigo insuficiente, vamos, insuficiente. Bueno, pero lo hemos hecho bien, señor Cámara, que sí. Lo hago de la tarta de Santiago y todo eso. A ver qué lleva. A ver qué lleva la tarta de Santiago. ¿Qué lleva? Almendras. Almendras y harina. Almendras y harina. Y huevo, lleva huevo. Pero vamos, ha sido una experiencia maravillosa. Y este ha sido el remate final.